¿Qué pasa? Milo Milo ¿Quién se ha ido? Milo, ¿Quién se ha ido? Milo Ven acá, Milo Milo, ven Milo Ven ¿Quién se ha ido? Ven acá Ven, hijito, ven 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 Mira ¿Quién es? Milo, ven Ya va a venir tu mamá Ven acá, hijito, ven A ver, ¿cómo será? Mañana que se va Mañana, ¿verdad? Sí Se le pide, lo hago jugar ya Dice, pasa el sábado lo saco Papá, sí ¡Ah! 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 Milo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede bajar, pero no puede bajar, pero no puede bajar, pero va a estar llorando ahí, mirando ¿Qué pasa? ¡Ah! Ya, vean, vamo, 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 ya llegó, vamo, vamo, lo hicimos ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos ya, chiquito! ¡Vámonos, vámonos!